¿Qué tipo de parque se están imaginando? ¿Qué tipo de parque se están imaginando? Bueno, ahora sí, recuperamos el contacto con el subsecretario del Ministerio de Turismo, Benjamín Liberoff. Bueno, ahora sí, Liberoff le preguntábamos, bueno, ¿qué tipo de parque temático estaríamos hablando en caso de, ya soñando, pudiésemos encontrar esos inversores? Buenos días. En primer lugar, es un parque temático pensado para ser total o parcialmente cubierto. Segundo, está pensado sobre la base de los nuevos juegos que hay interactivos en los parques, tanto por lo audiovisual como por lo que pueden ser lo que llaman arborismo, o sea, las cuerdas, las subidas, etc. Pero también son los juegos audiovisuales e incluso algunas nuevas tendencias que son de laberintos, que son de incluso en algún caso preparar una zona que tenga que ver con análisis de situaciones como son CSI Las Vegas o CSI Miami y ya hay experiencias como en el hotel MGM de Las Vegas y cosas por el estilo. Y la tendencia va en esta tradición para nuevas opciones y al mismo tiempo asociado al concepto de Uruguay Natural. Claro, está interesante. O sea que ya tienen ustedes el concepto muy claro de lo que quieren. ¿Tienen claro también dónde sería el lugar ideal como para montar esta infraestructura? No, el estudio que realizamos no individualiza un lugar físico, sí analiza lo que tiene que ser con la demanda en función también de haber analizado la demanda que el Uruguay tiene regularmente como turismo internacional y también turismo nacional, de forma de que los módulos básicos con que estamos pensando no necesariamente son para un sitio específicamente, sino que eventualmente podrían ser en la zona de las Termas o puede ser en la zona de Rivera o puede ser también en el Este o en la Estrada Metropolitana o cercano a Colonia o en el propio centro del país en la medida que el plan 2030 que estamos analizando contempla las posibilidades de desarrollos turísticos en la cuenca del Río Negro en el centro del país. Claro, porque además si se piensa en sobre todo atraer turistas, lógicamente que hay que verlo en el contexto de una infraestructura también hotelera, ¿verdad? Transporte. De transporte, digamos, va más allá del parque en sí que tendría las características en un principio que ustedes... Montevideo, entonces, también sería una opción. Montevideo también o el área metropolitana para ser un poco más exacto. Bien, bueno, eso es algo importante porque cambiaría el panorama, una cosa es que esté en Montevideo, otra cosa en el interior del país. En la medida que ustedes, digamos, que se materialice también lo que es el tren de la línea central hasta Paso de los Toros, eso genera condiciones de otro tipo para desarrollos en el centro del país como hasta ahora no habíamos tenido. Liberof, el hecho de que sea el propio Ministerio de Turismo, ¿verdad? El involucrado en buscar inversores hace que, bueno, lógicamente esto no quede únicamente en una inversión estrictamente privada. ¿O sí? Digo porque también hablamos del acceso de los uruguayos después a este tipo de oferta, ¿verdad? No, no le comprendo la pregunta porque de todas maneras los uruguayos van a tener acceso. Claro, claro, pero a veces lo que decimos es que, bueno, por lo que puede ser la inversión, quizás después la entrada se vuelve como muy costosa y demás. Bueno, yo parto de la base de que un análisis de demanda de todas maneras comprende el que las escuelas existen, los jubilados existen, los uruguayos existen. Y la sustentabilidad del sistema no es simplemente porque vengan turistas. Bien, la idea es que sea justamente para, digo... Sí, sí, para los uruguayos también. No únicamente enfocado a eso, bien. Libero, le consulto respecto a los contactos que han tenido con emprendimientos similares en otras partes del mundo. ¿Ya han mantenido alguna reunión al respecto? Bien, nosotros hicimos una presentación aquí en el Uruguay el 27 de junio que tuvo que ver con las empresas o estudios de Uruguay que regularmente manejan portafolios de posibles inversiones. Ahora mi participación en la reunión de parques temáticos de Brasil permitió no solo con los de Brasil, sino con Universal Estudio y con la Asociación Internacional de Parques Temáticos. Es probable que en los próximos meses tengamos alguna visita de alguno de esos emprendimientos y vamos a seguir trabajando para la captación o la búsqueda de potenciales interesados. O sea, yo le preguntaba respecto a la inversión. El gobierno también lo que tiene es la disposición en el marco de la ley de la promoción de inversiones facilitar lo que entendamos pertinente. Claro, ¿y una inversión de cuánto estamos hablando aproximadamente? Bueno, depende de los módulos porque hay que ver lo que el interesado el inversor quiera realizar. Nuestro estudio partía de un módulo básico de no menos de 10 millones de dólares, haciendo un mix en 6.000 metros cuadrados cubiertos. Pero si el que viene quiere poner un acuario, quiere poner una montaña rusa externa, bueno, eso ya será motivo del análisis que el inversor realice y el lugar donde piensa implantarse. Bien, Liberos, por último, es interesante esto de que quizás es la estrategia del Ministerio de Turismo para poder desestacionalizar el tema del ingreso turístico, ofreciendo justamente esta alternativa, por ejemplo, para los meses que no están comprendidos en los meses de calor. Bueno, en realidad el Centro de Convenciones y Ferias de Punta del Este fue en esa dirección, el Antel Arena que se inaugurará antes del fin de año va en esa dirección, y todo lo que tiene que ver con el turismo de reuniones también va en esa dirección. Por eso es que si nosotros observamos el ingreso de visitantes a nuestro país en los últimos años, va a ubicar que en el primer trimestre recibimos algo más de un tercio, en el segundo y tercer trimestre recibimos otro tercio, y en el cuarto trimestre otro tercio. Y que ese segundo y tercer trimestre ha ido elevando el número de visitantes, es parte de la estrategia de la que estamos hablando. Bueno, Benjamín, muchísimas gracias por atendernos y por proporcionarnos datos interesantes de esta intención que ya está dando algunos pasos concretos por parte del Ministerio de Turismo para montar una infraestructura de las características que usted comentaba. Muy amable por atendernos, ¿eh? Buenos días. No, al contrario, gracias a ustedes. Benjamín Liberoff, subsecretario del Ministerio de Turismo, ha estado aquí en contacto con nosotros hablando de esta búsqueda de inversiones para montar un parque de diversiones en algún punto del país. Estaría lindo. Muy lindo, muy lindo. A mí me entusiasmó, lo que escribió también me llamó mucho la atención. Y casi todo te echado, ¿eh? Salvo que después el inversor, como él decía... Vos querés meter una montaña rusa, metela. Claro, querés seguir ampliando la oferta, pero... Te echado. Muy interesante. 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 Gracias.